Con los ojos de pancha y no más Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá Solo los ojos de pancha y no más Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Pero ha de ser de flores extranjeras, mamá Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá Solo los ojos de pancha y no más Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Pero ha de ser de flores coloradas, mamá Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá Solo los ojos de pancha y no más Música Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá Solo los ojos de pancha y no más Música Música